¡Vámonos! ¡Vénganse! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aquel es el... ... de raíces, ¿Vá? ¿Vámonos? ¡Vámonos! Podría ir al museo, ¿Ve? Ahí está El agüita Creo que le vamos a echar un chapuzón ¡Fuera para la vida! ¡Van! ¡Vamos! ¡Vamos! Va a llover ¡Van! 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 Miren la camioneta. ¿Qué es el avión? ¿Qué es el avión? Jajaja Viene el avioncito, el avioncito. Aterrizar en el aeropuerto. Se fue. Se fue. ¡Gracias! ¿Cómo se llama? ¡Flores! ¡Flores! ¡Ya vi la boca! ¡Malanchitas! En el lago Y andamos de paseito ¡De paseito! Echando el chapuzón En Flores ¡Enfanten! ¡¿Como estaba hondo? ¿Dónde está el hondo? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!